El Centro del Mundo Todos necesitamos alimentarnos materialmente para funcionar. Requerimos de una cierta cantidad de nutrientes para que nuestro cuerpo tenga el equilibrio y las energías necesarias para operar eficientemente. Eso es en el plano físico. No obstante, el ser humano no es solo cuerpo material, también es espíritu. Es más, somos más espíritu que carne, ya que la carne tiene limitaciones, tiene tiempo de vida, tiempo de caducidad, mientras que el espíritu es hasta la eternidad. Y así, como nos preocupamos por cuidar y mantener nuestro cuerpo, que inevitablemente se acabará, nos debemos preocupar más por mantener en buen estado de salud nuestro espíritu, ya que éste es eterno. Asimismo, como alimentamos nuestro cuerpo material, el espíritu necesita de un alimento, y ese alimento es sin lugar a dudas el plan espiritual, la Eucaristía. La Eucaristía es ese pan que nos garantizará la vida eterna. Jesús lo ratificó. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan, capítulo 6, versículo 54 La Eucaristía es ese don, ese regalo que Dios dejó a la humanidad, ese pan para alimentar nuestro espíritu. Es la Eucaristía ese momento para agradecer, alabar, bendecir y honrar a Dios. Debemos dar gracias a Dios por el pan material, fruto de la tierra y de nuestro trabajo de todos los días. Pero también, dar gracias y aprovechar el pan espiritual, que no es solamente su palabra, sino también su Hijo, que se quedó entre nosotros para fortalecernos, cuidarnos y protegernos, en un pequeño y aparentemente insignificante pedazo de pan, pero que encierra una grandeza divina, no entendible para el ser humano. Es así como la Eucaristía se debe convertir en el centro de nuestra vida, en el motor que impulse nuestros pensamientos y acciones. Es una muestra de nuestra obediencia a su mandato. Haced esto en memoria mía. Fue el único acto que Jesús pidió que repitiéramos, que nos mandó a realizar en su memoria. Sin embargo, Jesús no solo se refirió a una repetición ritual, sino a una forma de vida, a un nuevo modo de existencia. Los que hemos recibido el mandato y participamos de esa celebración litúrgica, tenemos el compromiso no solo de participar en la conmemoración, sino de hacernos Eucaristías vivientes, procurando hacer de nuestras vidas una entrega total de generosidad, caridad y amor a Dios y a nuestro prójimo. La Eucaristía es ese lugar donde podemos encontrar la real presencia de Dios, en que Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, convierte un pedazo de pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre. Es el gran milagro de amor. Dios hecho carne, sangre, alma y divinidad. ¿Puedes entender el alcance de esto? ¿Estás consciente que el mejor lugar para encontrar a Jesús y recibir de Él múltiples bendiciones que van desde curaciones, sanaciones hasta milagros sorprendentes es la Eucaristía? Si es así, ¿por qué los templos siguen vacíos? ¿Por qué Jesús sigue abandonado en el Santísimo Sacramento del altar? ¿Sabes por qué? Porque nos falta fe. Nos falta creerle a Dios y a su promesa. Yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin de la historia. Mateo capítulo 28, versículo 20 Mateo capítulo 28, versículo 21 Mateo capítulo 28, versículo 21 Juan Manuel